Los australopithecus y homo habilis. Descendientes de los ramapithecus fueron dos especies. Los australopithecus y los homo habilis. Vivieron en los mismos o cercanos territorios de África entre los 4 y 1.5 millones de años. Australopithecus. Este nombre significa hombre del sur, por haberse descubierto por vez primera en el sur de África, en Taun. Sus antepasados vivieron hace unos 6 millones y medio de años, y se extinguieron alrededor de un millón de años. Australopithecus afariensis. Australopithecus africanos. Australopithecus afariensis. Vivió en Etiopía entre los 3.7 a 3 millones de años. Su altura oscilaba entre 1.10 y 1.30 metros. Caminaba en posición vertical. Sus ojos eran muy hundidos. La frente baja, las cejas prominentes, el hocico saliente y la nariz chata, dándole un aspecto de simio. Australopithecus africanus. Habitó en África oriental y sus especies son Gracio y Robusto. El Gracio, 400 a 500 centímetros cúbicos, vivió hace 2.700.000 años. Medía entre 1.30 y 1.40 metros y era de mayor capacidad craneana, por su dentadura y su alimentación era omnívoro. El Robusto medía 1.50 metros de altura y vivió hace 3.800.000 años, siendo contemporáneo al Homo habilis. Comía frutos secos y vegetales del bosque. Los Homo habilis. Habitaban la actual Kenia y el norte de Tanzania, África. Su representante principal es el hombre de Tanzania con más o menos 1.750.000 años de antigüedad, descubierto por el antropólogo inglés Richard Leakey en la aldea de Old Dubai. Físicamente era relativamente parecido al hombre, por eso su nombre de Homo caminaba erguido, cuerpo pequeño, de 1.20 a 1.50 metros y poco peso. Utilizaba instrumentos sencillos por el mismo fabricados. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.